Hola, ¿cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata del otro lado? Espero que ande muy bien, todo perfecto por acá. Bueno, esto es vivir el Mundial, ¿no? Ya nos ha pasado con Belgrano varias veces quedarnos sin voz. Ahora nos toca con la selección argentina, pero como siempre acá vamos a hablar de Belgrano. En este caso, la llegada de un nuevo defensor que es Eric Godoy, el defensor central de 29 años que va a tener su segunda etapa en Belgrano. Viene de jugar en el Vancouver White Cups de Canadá, es el equipo, pero también juega en la MLS, ya vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a arrancar desde el principio de la historia de Godoy. Hizo inferiores en Tigre, estuvo ahí desde el año 2012 hasta el 2017, 123 partidos jugados con el conjunto de victoria, 4 goles, teniendo solo un par de partidos. En primera le toca jugar la final de la Copa Sudamericana contra el San Pablo, final que termina bochornosamente porque Tigre no sale a jugar el segundo tiempo debido a los incidentes que hubo. Y dos de ellos sacaron dos revólveres. Hay dos o tres jugadores lastimados. Eso es San Pablo. Si más son cagones, pues mano a mano no se la aguanta. En agosto de 2017, Godoy se despide de Tigre y llega a Belgrano. Y no llega solo, amigos. Lo acompañó en su presentación Hansel Riojas. Volviendo a nuestro tema, 25 partidos para Godoy en Belgrano. Hizo una muy buena dupla central con Cristian Lema. Lo dirigió primero el Gallego Méndez. Después lo dirigió Pablo Lavallén. Y miren acá la pregunta que hice en mi Twitter. Consulta, si tenían que elegir entre Lema y Godoy, ¿cuál preferían? Y la respuesta, como les estoy dejando ahí para que vean, son bastante, bastante variaditas. Los invito a que comenten acá a qué opinen. Lema, actualmente en este mercado de pases, recordemos, estaba jugando en Ñuls y ahora pasó a Lanús. Y hubo un montón de gente, siendo y no siendo de Belgrano, que me dijo, Lema era su refuerzo, había que traer a Lema, Lema era el que teníamos que traer. Así que bueno, los dejo que opinen. Yo al final doy mi opinión de Godoy. Dos goles, uno en la Copa Amistad, las gallinas de cabeza, y el otro una pirueta, una chilena, si somos generosos, tijera, ¿por qué no también? Contra unión, asistencia de Cristian Lema. Son los dos goles que hizo Eric Godoy con nuestra camiseta. Finalmente no se renueva el préstamo de Godoy con Belgrano y Godoy vuelve a Tigre. Y ahí Tigre hace un acuerdo con Colón, un trueque. Godoy se va a Colón y Vera, el pelado Vera, el uruguayo, termina llegando a Tigre. En Colón disputó 16 partidos Eric Godoy, 4 por Copa Sudamericana. Después de Colón llega el Vancouver White Cups, que primero se lo lleva préstamo a Eric Godoy. Ahí le va muy bien en su primer año en el fútbol de la MLS, en el fútbol también de Canadá, hay que decirlo así. Y eso hace que el equipo canadiense le termine comprando el pase, que bueno, se terminó la relación entre el club y el jugador ahora, en el año 2022, cuando ya Godoy quedó libre, ¿no? En libertad de acción para decidir su futuro. Y el futuro, ¿qué dice? Que va a terminar jugando en Belgrano, va a terminar jugando en Alverde. Y ahora, antes de dar mi humilde opinión personal, mi humilde mirada, lo que me preocupa, lo que pienso, la saga central para jugar en primera el año que viene, para ver al equipo de Guillermo Farré plantarse en todas las canchas, antes que nada, les recuerdo, me pueden seguir en mis redes sociales, me hacen un favor gigante, si se suscriben al canal, ahí abajo hay una campanita, es un favorazo, es gratis, vamos que quiero terminar bien arriba el año, quiero terminar bien arriba el año. Y también les recuerdo que tenemos un sponsor, que es el Gringo, que está en México, que está en México, pero va a venir a Córdoba, me parece, va a venir a Córdoba muy en breve, me parece que se viene a ir para acá, así que bueno, va a estar más cerca. Gracias Gringo por todo el apoyo, se sumó este año al canal y fue bastante, bastante importante. Y bueno, dicho ya esto, vamos a la parte de la opinión personal. Y la opinión personal me hace que primero les muestre este grafiquito acá, de lo último, de Godoy, ¿no? MLS, sus últimas cuatro temporadas, 2019, 2020, 2021, 2022, y miren cómo fue bajando la cantidad de partidos, ¿no? Bueno, en el 2021 aumentó, cinco encuentros más, ¿no? Pero ya en la última temporada, en lo que es 2022, son muy pocos los partidos, son solo seis, son solo seis, 454 minutos para Eric Godoy, esa es la parte que más me preocupa. Si ven acá, acá también pueden ver el dato de las lesiones desde marzo de este año, ¿no? Que le marca muchas veces lesión de pantorrilla, quizás a veces era otra cosa, no creo que esto esté tan, tan perfectamente armado el dato de Transfer Market, pero la realidad, la realidad es que es un jugador que no viene teniendo demasiada continuidad, no viene teniendo mucho rodaje y además es un rodaje de MLS, ¿no? Que hay que decirlo, es una liga menos competitiva, a mi gusto, a mi forma de ver, que el fútbol argentino, ¿no? Creo yo, hay jugadores gigantes, ¿no? Hay jugadores gigantes, de paso, aprovecho para decir que hay jugadores gigantes, fotito de Eric Godoy marcando a Zlatan Ibrahimovic, gran foto para él, para su colección personal, pero bueno, en cierta forma me parece que en lo que te exige la liga, el fútbol argentino es superior a la MLS. Dicho ya esto sobre su continuidad y sobre la liga que viene, también me urge pensar el tema de la saga central, ¿no? Cómo quedaría los defensores que tiene actualmente Belgrano para jugar en primera. Tenemos a Rébola, que para mí es de titular, ¿no? Rébola titular fijo. Después, Novaretti, que falta ver cuál va a ser la cuestión de su continuidad y si es o no por seis meses más. Meiriano, que es pibe, es una apuesta, obviamente me gusta, pero hay que saber llevarlo. Hasta ahí tenemos tres. El cuarto, Sergio Godoy, está Novillo, para ver cuál es su situación, para ver si Farré lo va a tener en cuenta o no. Y sexto, me animo a poner a Oliver, que ha jugado de central, pero un central sabemos que está más para cubrir el lateral izquierdo, ¿no? Entonces tenemos cinco centrales, de los cuales solo uno, uno solo yo considero en lo personal, humildemente, central titular, que es Alejandro Rébola. Los otros, para primera, me parece que tienen que demostrar. Y ahora también me pregunto, comparándolos, yo no creo, no me animo a poner, y esto para que lo debaten en los comentarios, a decir que Eric Godoy hoy es más que Joaquín Novillo. No lo sé, lo dudo, lo pongo en duda, en que hay que verlo en cómo se van desarrollando los partidos. Si Eric Godoy, un poco más de experiencia podríamos brindarle, ¿no? 29 años, varios partidos internacionales, pero bueno, Novillo también tiene lo suyo. Hay que ver qué decide hacer Farré en ese caso particular. Y en el caso de que se vaya Novillo, imagino la llegada de un central más. Porque, como les digo, en esta lista de centrales, yo solo encuentro uno titular indiscutido, que es el señor Alejandro Rébola, que ya lo quiero ver en primera, que ya lo quiero ver en primera. Así que, bueno, gente, muchas gracias por estar, como siempre, del otro lado, por seguir bancando al canal. Yo estoy en modo mundial, estoy en modo mundial, obviamente, pero necesito nuestro Belgrano. Lo necesito ver en cancha, quiero ir ya al cilindro, quiero ir ante a Uruguay. Así que, bueno, muchas gracias, banda. Nos vemos la próxima.